Briseida Torres Reyes posee un bachillerato en la Administración de Empresas y un Juris Doctor en Derecho, ambos en la Universidad de Puerto Rico. Posee experiencia en el ámbito laboral al trabajar como abogada asociada en la División Laboral del Bufete, Onir y Borges. También fungió como oficial jurídica del juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Luis Estrella. Nominada a la Secretaría del Departamento del Trabajo, asegura ser defensora de los derechos de las y los trabajadores y seguirá trabajando por la brecha que aún existe entre uno y el otro género. A su vez, subrayó el hecho de que Rosselló Nevares continúe nombrando mujeres en cargos importantes en su gabinete constitucional. Han habido sus mejorías, ciertamente, pero todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, las estadísticas indican que en marzo de este año el 33% de las fuerzas laborales eran féminas, con un vis-a-vis 48.7% de hombres. Así que es claro que sí ha habido una mejoría, pero todavía queda mucho, mucho por hacer. El gobernador destacó los avances de su administración para la clase trabajadora. En el panorama de la reconstrucción, asegurar la implementación y ejecución de un sinnúmero de asuntos. Ya nosotros hemos encaminado una alza en el salario mínimo en el gobierno, a 8 dólares. Hemos encaminado una alza en el salario mínimo en proyectos de reconstrucción. Torres Reyes asegura que tendrá puertas abiertas con los líderes sindicales y dice estar preparada para los puentes de comunicación. Lo próximo que habrá será una reunión con ellos. Queremos apertura con estos líderes, con los empleados y con los patronos. Queremos puertas abiertas, dialogando. Se pueden lograr tantas y tantas cosas y ese va a ser nuestro objetivo principal. Tony Puchos y Félix Alemán, Ruiz, Noticias 360.